Estos boletos los pueden adquirir en Avenida Corregidora, número 700 Norte, en San Pedro. El teléfono es 11 60 13 13 y es el Departamento de Economía del Seminario de Monterrey, así como aquellos que también, bueno, no sé si ahorita ya todavía pueden ayudarnos a vender boletos. Yo creo que sí. Para poder ayudarnos a vender boletos y también para que compren boletos. O que les compren a los seminaristas que vean por ahí, porque nosotros también tenemos boletos y los estamos vendiendo. Apoyen mucho el seminario. Para que nos ayuden y nos apoyen en esta buena causa. Muy bien, Javi, ¿y la otra dónde? ¿Qué vamos a tener el 18? Y el próximo 18 de diciembre, pues como todos sabemos, en la Iglesia de Monterrey tenemos la celebración de nuestra patrona, que es la Virgen del Roble, y ahí en la Basílica del Roble se realizará pues la fiesta patronal. Ahí estaremos el seminario y pues... ¿Cuándo va a ser, Javi, el diciembre? Que es el 18 de diciembre, la celebración va a ser a las 7 de la tarde, y pues ahí los esperamos porque realmente es la patrona de la ciudad de Monterrey, y pues es muy importante que participemos de esa celebración. La Basílica de Nuestra Señora del Roble está ahí en el mero centro de Monterrey, en Juárez y 5 de mayo, ahí está la Basílica. Bien, y más noticias del seminario de Monterrey se pueden meter en la página www.seminariodemonterrey.org. Ahí para que nos puedan acompañar. Pero bueno, entonces, estas son nuestras noticias, estamos bien enterados de todo, y pues muchas gracias por otra vez estar con nosotros y acompañarnos, y quédense con nosotros, seguimos aquí en... ¡Acción Semi! Estamos aquí nuevamente en Acción Semi, vamos a pasar con nuestro hermano Pedro Castillo, que nos tiene también algunos tips sobre música en este tiempo de Adviento, qué cantos hay que tener dentro de la liturgia, qué hay que hacer dentro de la liturgia, dentro de lo que es el coro, pero ahora vamos con Pedro Castillo para que nos informe de esto. Hola, ¿qué tal? Jorge y Jaime, esta tarde, en este día vamos a reflexionar y a ver algunos tips para este tiempo de Adviento. Es muy importante, coros, hermanos todos que tocamos en la Eucaristía, que tengamos en cuenta que este tiempo especial de Adviento hay que darle un enfoque especial a nuestros cantos, me refiero a un enfoque al ordinario, ¿verdad? Es decir, muchas de las veces agarramos unos esquemas mismos para los tiempos ordinarios, pero en el tiempo de Adviento es muy importante dar énfasis sobre todo a algunos cantos específicos con el tema de la venida del Señor. Como bien sabemos, en el tiempo de Adviento el canto es muy popular, que tal vez ya no sepamos, es muy importante que tengamos en cuenta el canto de entrada, que es muy importante, ya que da énfasis a ese tiempo tan importante que es el Adviento. Me refiero al canto de ven, ven Señor, no tardes. Ese canto lo podemos entonar de entrada, de comunión o bien de salida, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo una cosa, si lo van a entonar de entrada, lo pueden hacer tipo marcha. Ya conocemos cómo es el tipo marcha de este canto. Ven, ven Señor, no tardes. Ven, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes. Ven pronto Señor. Recordemos que ese tiempo de Adviento se omite en gloria. Hay solamente dos festividades para las cuales ustedes van a entonar en gloria. Una es el día 12 de diciembre. ¿Y por qué se omite en gloria? Recordando que en gloria, siendo un himno antiquísimo, debe de haber un regalce especial hasta el día de Navidad, es decir, el 25 de diciembre o la misa vespertina del 24 de diciembre. Pero el día 12 de diciembre, siendo la festividad de la Virgen María, se puede entonar el canto de gloria. El canto del Señor Tempiedad se puede entonar también. No es necesario que el Señor Tempiedad se alargue en esos tiempos de Adviento. Ahora bien, yo les recomiendo que en ese día, 12 de diciembre, el día de Virgen de Guadalupe, se entone un canto mariano dentro de la comunión. Pero es preciso recordarles que el canto de comunión, en primera instancia, debe ser un canto eucarístico y enseguida un canto mariano. Ahora bien, ese día, siendo un día muy popular, les recomiendo también que sea un esquema muy conocido, ya que ese día, pues, mucha gente va a visitar a la Virgen María y va a la misa de precepto, que es el día 12. Una nota muy importante también a saber es de que este mismo día, 12 de diciembre, hay muchos cantos, como les mencionaba al principio, muy, muy populares. Pero hay que tener mucho cuidado con las parodias que existen dentro de este mismo. Recordemos que las parodias no se pueden entonar dentro de la misa. ¿A qué me refiero con las parodias? Hay una parodia muy singular dentro de, hablando del día 12 de diciembre, ya conocida por muchos. Es un canto que se agarra, una canción que se agarra del tema de Juan Gabriel para cantar la Virgen María. ¿Se puede cantar este en la misa? Pues, claro que no. Eso lo puedes entonar la serenata a la Virgen, pero dentro de la misa no. Yo creo que ya saben a cuál canto me estoy refiriendo. Ese canto amor eterno que se hizo ahí un acomodo para que se le agregara a la Virgen. Les recomiendo que, para no usar una parodia dentro de la misa, pues, lo entones dentro o del contexto de la Eucaristía. Y ya pasando esta oficina de la Virgen de Guadalupe, volvemos al mismo esquema de Adviento, recordando que se omite gloria y siempre tener en cuenta, pues, que los cantos son muy, muy diferentes a los tiempos de ordinario. Sigue el esquema tradicional, canto de entrada, señor tempiedad, aleluya, canto de ofertorio, santo, santo, cordero, comunión y salida. Ahora bien, existe el canto para prender alguna vela en el momento de la corona de Adviento. Eso ya va dependiendo de cada comunidad. Sin embargo, yo les aconsejo de que, de todas maneras, si el párroco les pide que tomen un canto dentro de esta, para prender la vela de Adviento, pues, ustedes lo vayan preparando en sus ensayos ordinarios de estos cantos para Adviento. Por último, yo les recomiendo que algunos temas que estaremos tratando dentro de estas cápsulas informativas de liturgia musical se sacan de este libro que se llama ¿Cómo cantar en misa? Este libro es muy económico y fácil de adquirir. Es de la doctora Blanca Sánchez Gil y ahí lo van a poder adquirir cualquier librería aquí en la quiriócesis para complementar sus conocimientos de la música sagrada. Sigamos pues ensayando y cantando para el Señor como les decía la primera cápsula y sobre todo hagamos énfasis en los cantos de Adviento ya que en ellos encontramos también una oportunidad para evangelizar a los demás. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Pedro por la información que nos dio acerca de los cantos. Oye Jaime, súper importante porque a veces andamos cantando otras cosas que nada que ver. Estamos haciendo parodias dentro de la misa. Estamos haciendo algunos otros cantos que nada que ver. Y esto es más para tener una belleza dentro de la liturgia. Qué bueno que Pedro nos da esa información. Y lo importante es que nosotros conozcamos lo que va a estar sucediendo en este tiempo de Adviento. Susebiendo. Porque no es solamente de estar de espectador sino realmente vivirlo. Como tú dices es un tiempo de espera de cambio y pues realmente estarlo viviendo. Y bueno, no lo digo yo lo dice la iglesia Jaime también. Así es. Pero bueno, ahora vamos a pasar a qué sección Jaime siempre se me olvida todo. Es que por qué no te aprendes el idioma. La verdad nos dimos a la tarea de ir a preguntar No, de preguntarle a las personas qué significa el Adviento para ellos. Así es. y pues qué mejor que ellos mismos nos digan qué es el Adviento. Sí, ¿para qué se las dejas así Jaime? ¿Y qué es el Adviento? Entonces vamos a pasar a esta entrevista que les va a gustar mucho. Para mí es estar dispuesto para que Dios nazca en mi corazón. El tiempo, el Adviento es el tiempo de la esperanza. Nosotros como hombres esperamos esperamos la venida de nuestro Señor en un ambiente de fraternidad, de retomar quiénes somos y hacia dónde vamos. El Adviento es el momento en que esperamos la alegría de la vida en Jesús, el nacimiento de Jesús, el amor que se encarna. El Adviento es esperar ese amor que nos viene de lo alto. La esperanza para mí es confiar y esperar en Jesús, aquel que ha dado la vida por mí hasta llegar a la muerte y darme la salvación. Para mí Adviento es Jesús que sale una vez más a nuestro encuentro. Entren. Pues muchas gracias por... No, Jorge, que entren de acción. Ah, muy bien, de acción semi. No, acción de que ya están... Oye, Jaime, bien, bueno, entonces pues ya se terminó nuestro programa. Sí, la verdad, esperamos que les haya gustado este programa con el acento de Adviento. Recuerden que nos pueden escribir... Escribir... Nos pueden escribir... Nos pueden escribir a accionsemi arroba gmail punto com por favor. Pongan ahí todo lo que piensen, pongan ahí todo lo que... Pues sus opiniones, si tienen algunos consejos para cambiar o las... secciones... Las secciones que más les gustan. No sé, escríbanos algo, por favor, escríbanos a Sí, porque Jaime siempre lo está checando en clase y realmente pues es muy aburrido no estar viendo nada. Entonces, escríbanos, escríbanos, también vean... También pueden seguirnos, recuerden, por Facebook, por... Yustrin, como se dijo Jaime Yustrin, no, por yustream.tv y bueno, la verdad es que lo hacemos de mucho corazón, esperamos que este programa nos sirva realmente para reflexionar sobre este tiempo de Adviento que les haya servido para, pues, empaparnos más sobre esta... este cambio en el año litúrgico porque estamos iniciando un nuevo año litúrgico. Sí, un año litúrgico muy empapado de Adviento, un... verdad, o sea, siempre y real... No sabe lo que está diciendo, pero bueno... Sí está empapado, Jaime. Síganos, este... esperamos que nos escriban y pues aquí estamos Jaime y Jorge Cavazos y los volvemos a esperar en el próximo programa de... Acción Semi. super mal. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Gracias.